Largaron el clásico regimiento Patricios, asume al frente por el lado interior de la pista el número uno, un cuerpo de ventaja sobre el número dos, el tres, y por el lado interior de la pista, arrece su carga, el número cuatro, Abolay, descuenta ya los últimos cien metros, hay lucha en la vanguardia entre el uno y el cuatro, cincuenta metros finales, sigue la lucha entre el uno y el cuatro, y cruzado en el disco.